Muy buenas amigos del canal, bienvenidos al día 20 del calendario de Adviento de Hot Wheels 2023 He intentado traer a mi buen amigo Ángel, pero no ha podido ser Así que esperemos que para el día 24 sí que pueda ser Tenemos aquí este muñequito de nieve que salió en el día 19 Vamos con el día 20, que lo tenemos, tal que aquí arriba a la derecha Bueno, ahí más o menos, más o menos, vamos a darle ahí a tope Y obviamente hoy va a ser un coche Va a ser o bien este de Papá Noel o por fin el Iridium ¿Cuál creéis que va a ser? Yo opto más por el Iridium porque es el de Papá Noel molaría para el último día Y a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver que lo tenemos ya Y he acertado, he acertado, tenemos el Iridium Y me cago en la leche, es feísimo Es un azul, pero es un azul muy normal En la imagen se veía un azul más morado, pero aquí es un azul más normal La verdad que ha sido una decepción Pero sigue siendo el Iridium, sigue siendo un vehículo de Accelerazers La forma está genial, lo que no me gusta es la pintura Pero sí que es cierto que al menos No, iba a decir que la parte de arriba era metal Pero no, es la parte de abajo lo que es metal La parte de arriba es plástico, una pena Igualmente se trata del coche que tiene los esquís Así que vamos a ponerle los esquís Pues ahí lo tenemos, este sería el Iridium con los esquís Pero es que, leñe, en la foto se ve mucho, mucho mejor que aquí En fin, aquí tenemos el diorama, la rampa, la vamos a seguir dejando ahí Y vamos a poner a nuestro querido Hot Wheels Concept 50 por ahí Ay, ya no se puede quedar arriba sin sus esquís Pero bueno, vamos a poner al Iridium ahí en el garaje Donde corresponde con los otros tres de Accelerazers Ahí los tenemos y ya tenemos todos los tres vehículos de Accelerazers colocados De hecho vamos a poner la rampa ahí delante del garaje Y a este lo vamos a volver a poner debajo del árbol de Navidad Así que nada, esto ha sido el día 20 Espero que os haya gustado, muy chulo el Iridium Lo que es la forma, el color me lo esperaba mejor Nada más por mi parte, nos veremos mañana en el día 21 Quedan ya solo cuatro días para Navidad Hasta the next time